Buenos días, EO. ¿Cómo estás? Buenos días, EO. ¿Cómo te va, hermano? Bien, aquí comentando las noticias del día, un poco destacando lo que ha pasado en las últimas horas. Pero bueno, también es importante conocer acerca de estos planes que sabemos que van a ayudar a muchísimas personas que se conectan con nosotros a esta hora de la mañana. Oliver no solamente es asesor de seguro, sino que también tiene dentro de sus, digamos, productos, por lo que se puede llamar así, ¿correcto? Correcto. Uno de ellos son los planes de retiro para cuando ya estemos un poquito mayores, ¿no? Cuéntanos qué opciones tenemos cuando ya no tenemos 20, EO. Bueno, exactamente. La gente jura, hiperjura, que con tener un seguro de salud ya está cubierto en todas las aristas que te pueden tocar en la vida. Bueno, la verdad es que el seguro de salud es nada más, un solo de los productos que tienes que tener en tu portafolio de productos. ¿Y por qué? El producto de salud te va a cuidar, y lo vamos a explicar aquí rápidamente, un seguro de salud te va a cuidar de las operaciones que te tengas que hacer, de las doctoras que tengas que ver, y las medicinas que tengas que tomar, y cualquier hospitalización que te toque tener, ¿ok? Cualquier tratamiento que te toque lo va a cubrir ese seguro de salud, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si en tu caso que has hospitalizado 10 días? ¿Quién cubre tu bienestar económico, por así decirlo? Porque en este país estamos claros que si no trabajas, no cobras. Entonces, ahí necesitas otro protector que te cubra esos días que tú estás deshabilitado para trabajar, que estás hospitalizado, o que te diagnosticaron una enfermedad terminal o terrible, no tiene que ser terminal necesariamente, ¿de qué vives? Sí, porque en ese momento tu familia y tú te sientes en un hueco enorme, y no te das cuenta, no te provoca trabajar, no te provoca hacer nada, porque sencillamente te diagnosticaron algo terrible. Para eso necesitas un protector. Necesitas otro protector para ese momento que, bueno, dejamos este mundo, y nuestra familia queda atrás. Nosotros estamos claros que tenemos todo es prestado. Nada o poco, pocos tenemos casa propia, paga, ¿ok? Pues tenemos, pues vamos a tener casa propia, pero no la demos al banco, entonces no es tuya, es el banco. El carro es un listo, es de, lo estás pagando a cuota igual. Todo este país deja crédito para todo y vivimos endeudados con todo. La cosa es cuando nos vamos y dejamos todo endeudado a nuestra familia, una deuda gigante y no tenemos esa fuerza productora, ¿ok? Que estamos, porque no estamos más. ¿Ese hueco quién lo llena? Porque tenemos el hueco, tanto moralmente o que nos falta la persona físicamente, ya tenemos un dolor. Pero el otro dolor más fuerte que la gente no ve, pero sí siente, es el que el económico, que no está el que nos proveía, ¿ok? Entonces, ese plan es otro de los planes de pólizas de vida a término. O sea, una póliza, un seguro de vida, como lo conocemos. Correcto, un seguro de vida, ese que va a cubrir, ese huequito ahí. Y además, entre los seguros de vida hay dos tendencias, el seguro de vida a término y el seguro de vida de vida entera, ¿ok? El seguro de vida de vida entera te da a ti un retiro. Porque estamos claros que en este país, ustedes tienen algo que se llama, se lo descuentan a todos los que son W2, que son empleados, les descuentan lo que es Social Security. Ese Social Security usted le descuenta mensualmente un porcentaje de lo que usted gana, ¿ok? Y todo el mundo se queda, no, es que me descontaron, yo gano, no sé, 5 mil dólares o mil dólares del cheque, me descontaron 300, 400, dependiendo de lo que usted gane. Bien, ¿eso para qué? Eso es para que usted, cuando usted cumpla 65 años, este país le da una pensión de 850 dólares. 850 dólares mensuales. Correcto, o más, desde 850 dólares, un poquito más, puede llegar hasta 1.200 dólares. Ahora, ¿yo tengo que tener ya 65 años o más y haber tomado toda mi vida? A partir de 65 años, este te empieza a retornar a ti ese monto, ¿ok? Ahora, ¿quién vive en este país? Le pregunto. De los 520 personas que están conectadas en este momento, ¿quién vive con 1.000 dólares mensuales? Que levante la mano o diga su comentario por aquí, lo estamos leyendo usted y yo, ¿ok? No, 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 no es fácil, no es imposible. Cualquier alquiler te puede, bueno, no llega ni siquiera a 1.000, o sea, no pasa a los 1.000. No existe, no hay manera. No existe. Entonces, o tenemos dos opciones, o vivimos con nuestros hijos, o usted tiene una cantidad enorme de dinero guardado para ese retiro, o le va a tocar pedirle prestado. Pero ya va, ¿por qué? Pero ¿cómo hacemos para tener dinero guardado si cuesta ahorrar mensualmente? No, y lo peor es que ahorrar en ese país en una cuenta de banco o debajo de la cama es perder los reales, porque la inflación de ese país ahorita está en un 3%, ¿ok? La bajaron de un 7, casi un 9% que estaba, la redujeron a un 3, un 4% anual. O sea, quiere decir que cada 1.000 dólares que usted tiene, usted pierde 4 dólares, perdón, 40 dólares al año. De esos 1.000 dólares o de 100 dólares, pierde 4 cada año. En 10 años, eso lo multiplica, son 400 dólares. Y así sucesivamente, nada más hablando de 1.000 dólares, ¿ok? Entonces, el dinero en el banco tiene tendencia a perder valor efectivo. Estos planes de retiro, por lo contrario... Que me hables de los planes como tal de retiro, porque es que es típico que siempre surge, bueno, pero hay millones de opciones o de alternativas para invertir, ¿eh, Oliver? O sea, no sé, quizás mucha gente dirá, bueno, invierto en la bolsa, invierto, no sé, en las cripto, qué sé yo, tantas cosas que hoy en día, ¿no? Y es válido, ojo. Y yo convido a todos a diversificar su retiro, no hay problema. La cosa es que las cripto y la invertir en la bolsa no es 100% seguro. No, claro. En realidad, ningún plan es 100% seguro. Solo que este tiene mayor posibilidad de ser más seguro. Oye, vamos a conocer entonces, a tu juicio, ¿cuáles son los beneficios de un plan de retiro? Ok, un plan de retiro tiene estos beneficios. Tiene, es un valor indexado en la bolsa, quiere decir que yo no juego, por lo menos si yo invierto en la bolsa, yo le apuesto por lo menos a Mac, o cualquier marca que usted conozca en el camino, ¿ok? Yo apuesto a esa marca que va a crecer y le invierto cierta cantidad de dinero. Si esa compañía sube el porcentaje de ganancia, yo voy a tener un rendimiento ahí. Si esa compañía baja, yo voy a tener una pérdida, ¿ok? Lo bueno de estos planes es que ellos apuestan a todos los planes que están, a todas las compañías que están en el mercado, en el índice bursátil, a todas. Entonces, siempre esa bala alta. Por lo general, hay años que si es correcto, baja. Pero esto hace un promedio de los últimos 20 años. Quiere decir que siempre usted va a ganar. No va a ganar, usted es como una carrera de caballo. Y usted le va a apostar, si le apuesto a un caballo y el caballo ganó, usted gana. Si perdió, usted pierde. En este, usted va a apostar a todos los caballos. Es imposible que pierda. Ok. ¿Ok? Así de sencillo. Este es más fácil de explicar. Así. Usted apostó a todos los caballos que están corriendo en esa carrera. A juro, alguno va a ganar. Y aquí saca el promedio entre todos los caballos. El que ganó, el que saca más rendimiento. De ahí saca un índice bursátil. Y dependiendo de ese índice bursátil, usted va a ganar. ¿Ok? Entonces, tiene ese rendimiento. Prácticamente no es garantizado. Porque, bueno, puede haber muchos motivos que quiebre la bolsa. Nunca ha pasado. Pero sí baja. Se ha tenido sus conatos graves a largo de la historia. Pero, en promedio, siempre es positivo. Ese índice del final. Siempre, siempre. Entonces, usted va a tener un rendimiento garantizado prácticamente. Va a tener, además, una póliza de vida. En el caso que si usted parte antes de esos 65 años, su familia va a recibir tanto el beneficio de muerte, que ya tiene estipulado, más el ahorro que usted tiene ahí guardado. Ambos se le va a entregar a su familia. Y, no obstante, usted no es que se muere. Peor aún. Tiene un accidente y quedó parapléjico, cuadrapléjico. No puede depender de usted mismo. Quedó postrado en una cama. Entonces, quedó muerto en vida. Peor aún, porque ni se murió. Que no le paga el beneficio, en teoría. Ni tiene cómo trabajar. Entonces, usted es una carga importante para su familia. Eso no lo vemos mucho, pero pasa. Aunque usted no lo sea. Entonces, esta póliza, usted le da hasta el 100% del beneficio de muerte en vida. Y con eso usted paga, si es un millón de dólares, dos millones de dólares, usted tiene una enfermera en su casa. Y todos los gastos que usted tiene que tener, ¿ok? Una enfermedad terminal, un cáncer o algo de esto, que las compañías de seguro, aunque tenga usted, yo tengo un seguro de salud y no me va a pasar nada. O sea, los seguros de salud no cubren todos los tratamientos para cárcel, por ejemplo. Con este millón de dólares, dos millones de dólares que usted tiene asegurado, usted lo recibe en vida. Y con eso usted mismo puede sufragar sus gastos de esos tratamientos experimentales o tratamientos que sí funcionan, pero que el seguro no cubre. Eso poca gente lo conoce, salvo que tenga un familiar con estas enfermedades. Que sí saben y han pasado y han padecido eso. Entonces, son pólizas súper importantes que usted tiene que tener. Y al final nunca pierde. Lo importante de estas pólizas es empezar temprano. Mientras más temprano empezamos, ¿no? Mis hijos las tienen. Yo la tengo. Eso quería preguntarte. O sea, ¿cuál es la edad conveniente para adquirir un plan de retiro? La edad conveniente, desde que nace el niño, se la conozca. ¿Sí? Mientras más chiquito lo agarre, el crecimiento es exponencial. Y la inversión. Lo que pasa es que los latinos no tenemos esa cultura. Ese es el problema. Mientras menos edad tenga, el crecimiento es exponencial y tiene que colocar la inversión de dinero. Que usted tiene que colocar es mucho menor. Claro, si tiene capacidad de colocar más, buenísimo. Pero usted con 50 dólares, un niño, le da un crecimiento, le da un futuro distinto. ¿Ok? Así de sencillo. Si él quiere ir, hay que ir para la universidad. Si no quiere estudiar, perfecto. No estudia, tiene su dinero, puede montar un negocio, puede dar la inicial para una casa, etc. Pero tiene un capital de trabajo que ni tú ni yo tuvimos. ¿Ok? Cuando empezamos, nos tocó distinto. Y a muchos de nosotros igualmente. Pero ¿qué pasa si nosotros le damos a nuestros hijos una herramienta distinta a la que tuvimos nosotros? O nosotros mismos. Ustedes miran a sus padres. Cuando ustedes traen a sus padres a casa, o se están mirando con ustedes, su papá, su mamá, le pide para todo. Porque no tiene de dónde sacarlo. Y a ellos le da pena, ojo. Porque ellos fueron, ellos lo mantuvieron a ustedes y fueron fuente de producción hasta que dejaron de serlo. Si usted es médico profesional, es traumatólogo, cirujano, neurocirujano, cualquier especialidad que tenga, su vida útil va a ser corta. ¿Ok? De trabajo. Y si está ganando mucho dinero, Dios lo bendiga. Pero ¿qué pasa a los 60 años? Te deja de ver. Sus manos no son igual de finas, etc. Eso es para los cirujanos porque mi hermano es traumatólogo, me dice, pero dime tú, ese seguro ya. Porque yo me veo entre 10, 20 años y yo no puedo estar esperando todo el día. Ahora, lo que pasa es que la gente, no es normal, el ser humano no piensa en eso sino hasta que ya tiene cierta edad. O sea, igual, si tú adquieres una póliza de este tipo o un plan de retiro de este tipo a los 50, 55, 60 años, ¿es recomendable? A cualquier edad es recomendable, salvo que ya tú tengas 60 años, tienes que poner una inversión más dura. Yo empecé tarde, yo empecé hace cuatro años, yo coloco 2.000 dólares mensuales. Pero hace cuatro años tenías 20, tranquilo. 22. Lo que quiero decir es, mientras más grande usted lo agarre, mientras más grande usted lo agarre, le va a tener que colocar más para que su retiro sea más representativo para usted. O sea, por ejemplo, vamos a... Disculpa que te interrumpa, Evo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona de 50 años quiere comenzar con un plan de retiro. ¿Qué recomiendas? ¿Qué le recomendarías tú a esa persona? ¿Cuánto tendría que aportar mensualmente y cuánto recibía? Ok. Por lo menos una persona de 50 años tiene que mínimo colocar 50, tiene todo lo agarre mensual. Ok. Pero a esa persona, cuando se retire, por su edad no es lo más idóneo para él. Y él va a tener, sí va a tener su retiro, sí va a tener su retiro, sí va a tener su póliza de vida para toda la vida. Y así se llama. Y esto es lo más importante también en este caso, que a lo mejor dejamos a un lado. Pero la póliza de vida, para toda la vida la gente no tiene presencia. ¿Qué significa eso? Mira lo que pasa. La póliza de día término duramente años o 30 años. Ok. Yo pongo una póliza de día término a los 40 años. A los 60 años, yo estoy invito y coleando. Ok. Se acabó el término. Yo tengo que renovar esa póliza si quiero tener ese beneficio aún. Pero a los 60 años, mi costo de póliza va a ser mucho mayor a cuando yo tenía 40 años. Porque estadísticamente usted está ya más cerca del deadline que hace 20 años. Entonces a esa póliza le cuesta mucho más a usted mantenerla. Por eso es que una póliza de vida entera es tan beneficiosa para el que la tiene. Porque uno no se preocupa de, mira, es que en dos años se me vence la póliza. Y yo voy a tener 65 años. O 70 años. Que nadie me va a renovar una póliza a esa edad. Cuando yo tengo una póliza de esta, yo estoy claro que algún momento yo me voy a ir de este mundo. Y estoy claro que mis hijos, mi descendencia va a tener una herencia de mi parte. Aunque yo no haya hecho más caro. Ok. Y eso es lo más bonito de esto. Yo bajar a mi familia económicamente solvente. Ahora, si ellos se gastaron, dilatilaron la plata. Ya bueno, ya uno cumplió la parte. Ya es otra cosa, claro, claro. Es otro tema. Mira, te preguntan por aquí. ¿Yo puedo sacar este dinero como préstamo en algún momento? Totalmente. Sí. Esta tiene, lo puede sacar, ojo, lo más importante de esto, no lo he dicho todavía. Todo ese dinero que usted gane, todo ese rendimiento que tiene esta póliza, que están ahorita más o menos un 7% anual, eso no lo da ningún banco, ojo, es libre de impuestos sobre la renta. Todo el dinero que usted gane, todo el beneficio. El que va ahorrando, pues. El que va ahorrando más el que te indexan a ti y que te pagan a ti también por tu ahorro, es libre de impuestos sobre la renta. El dinero de la póliza de vida es libre de impuestos sobre la renta. Todo ese dinero que usted tenga ahí, el saque es libre de impuestos sobre la renta. Y usted sí, puede tomar los mejores préstamos. De hecho, usted puede trabajar con ese dinero. En 10 años usted tiene acumulado 100 mil dólares y usted retira 100 mil dólares de ahí a modo de préstamo. Ellos, por préstamo, usted le van a cobrar un 4 o un 5%, pero usted está ganando un 7%. O sea, está ganando un diferencial igualmente de un 2% que igual que el banco no se lo da. Y para cuestiones contables, usted sigue teniendo los 130 mil dólares que tenía en la cuenta. Porque usted fue de un préstamo, usted no se acorra nada. Pulse trabaja ese dinero en otra cosa, por lo menos una anualidad o un aire. Hasta el puesto de 100 mil dólares lo puso a trabajar. O sea, el momento que se venció ese otro producto, el tiempo de trabajo de ese producto, usted retira ese dinero del otro lado, lo deposita acá si quiere, devuelve la plata, ¿ok? Ese dinero tiene que pagar impuestos en el otro lado, sí. Pero al devolver este dinero acá, sigue trabajando la póliza como que no pasó nada. Sencillamente le reintegra otra vez el 7% de interés y usted sigue ganando y gana los dos lados. Entonces, sí, la póliza es súper, muy buena. Mira, Eo, debo ir concluyendo, pero no quiero dejar por fuera una pregunta que surge siempre cuando hablamos de este tipo de cosas. Fomentan por aquí que si esto se puede adquirir desde fuera de Estados Unidos. Sí, también. Sí, también. O sea, si yo estoy en Argentina o en Venezuela o en Colombia, puedo... Sí, hay planes, tengo planes también internacionales con estas... Pero este en particular, este plan de retiro, no. Las compañías son distintas. Hay varios. Sí, no es la misma compañía, pero funciona prácticamente igual. Salvo que algunos países de Latinoamérica no está el producto de vida como tal, sino nada más el plan de retiro. Ya. ¿Ok? No tiene el producto de vida, que también es muy interesante, obviamente, pero bueno. Claro, la idea es que vayan uno acompañado del otro. Correcto, totalmente. Bueno, Eo, te agradezco mucho. Espero que hay mucha gente motivada. Espero que los que te contacten en todo caso, o por lo menos... Miren, lo importante es que Eo no es que lo van a contactar para que se los venda, por supuesto. Él les va a orientar. Les va a decir, miren, esto funciona así, funciona así, te conviene, chévere. No te conviene, busquemos otra opción. Totalmente. Totalmente. La cosa es que crear la conciencia de que este producto existe, que no llegue a viejito teniendo que pedirle nada a nadie. Que usted sea independiente, lo más bonito. Porque usted fue independiente en estos años de prosperidad. De productividad, exacto. No deje de serlo nunca, porque es triste. Llegar a viejito y tener que empezar a pedirle a los hijos o cualquier arrimado por ahí. Y usted vaya a querer salir a tomarse una cerveza, a comprarse una ropita, cualquier cosa. Y tenga, mi amor, dame plata para eso. A los papás de uno le da pena, por eso les digo a ustedes. Yo lo sé, yo claro, claro que sí. Y el día de mañana yo lo quisiera pasar por esta situación. Comprendo perfectamente. EO, gracias. ¿Sí? Miren, más información a través de las redes sociales de EO, arroba EO.ayuda. Para quienes me están viendo a través de otras plataformas, arroba EO.ayuda en Instagram y en Facebook. Igualmente a su contacto, 954-842-8875. Pero síganlo. EO siempre tiene muy buenas recomendaciones en todo momento. Fuerte abrazo, hermano. Feliz hermano, igualmente. Bye. Bye. Bye.